Y también a los visitantes les damos una cordial bienvenida y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2 y vamos a leer rápidamente del 1 al 7 y vamos a sacar algunas cosas, algunas pequeñas conclusiones de estos versículos. Dice Lucas capítulo 2 versículo 1 Esperar un poquito que todos estemos ahí. Lucas capítulo 2 del 1 en adelante dice Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no hubo, no había lugar para ellos en el mesón. Amado Dios, gracias por esta maravillosa palabra, este maravilloso momento, este acontecimiento especial donde nos narra esos momentos que precedieron al nacimiento del Salvador Padre, permite que estas verdades que vamos a mirar hoy sean de mucho gozo, de mucha bendición quizás para un corazón necesitado en esta noche quizás haya personas entre nosotros hoy con el firme deseo de un cambio para su vida pero ha buscado donde no debe y hoy está de pronto aquí o está escuchando este mensaje y Padre se va a dar cuenta que lo que necesita verdaderamente es al Salvador, al Señor Jesucristo permite Padre que en cada corazón haya esa necesidad pero también esa paz, ese gozo, esa alegría de tener un encuentro con el Señor Jesucristo dejamos este tiempo en tus manos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús nuestro Salvador, amén algunas cositas breves de estos siete versículos bueno, hubo un censo exigido por Augusto César lo que parecía una simple ley, un edicto un mensaje, perdón, no un mensaje pero sí una ley, algo que se debía cumplir ellos no sabían que era Dios utilizando esta ley para el nacimiento de su hijo en otras palabras, Dios estaba utilizando a Augusto César para cumplir un propósito para cumplir algo que tenía que pasar lo vamos a mirar y cada uno para ser sensado pues tenía que ir a su lugar de origen lo que sabemos porque aquí en este pasaje nos está hablando de José y María los padres terrenales del Señor Jesucristo y cada uno tenía que ir a su lugar de origen lo que se sabía es que José era de la casa de David era descendiente del rey David David nació en Belén así lo dice el versículo 4 entonces cada uno tenía que ir a su lugar de origen y José y María van de Galilea a Judea y de Nazaret bueno, eso es como si habláramos de los departamentos en este momento Valle del Cauca si tuvieran que ir del Valle del Cauca al Cauca o a Rizaralda pero ellos van de Galilea a Judea van de la ciudad de Nazaret que era donde vivían a Belén que era donde tenían que ser sensados lo que podemos contemplar de inmediato es la mano del Señor ¿por qué? porque el Señor Jesucristo debía nacer en Belén ¿dónde estaban ellos? en Nazaret ¿dónde vivían? en Nazaret y estaba ya María Encinta en los cerquita de Araluz lo que pero sale este edicto esta ley entonces ellos tienen que ir a Belén y ya estaba dicho por el profeta Miqueas capítulo 5 versículo 2 que el Señor que el Mesías prometido debía nacer en Belén por esta razón por esta razón creemos que aparece lo del censo para que José y María fueran a la ciudad de Belén a la ciudad de David para ser sensados y como les digo lo que uno puede apreciar es el plan de Dios utilizando lo de este censo llegados a Belén el Señor Jesucristo nace ya que María estaba Encinta Embarazada sería la palabra correcta ¿cierto? ahora lo más llamativo lo que más impresiona y siempre cuando uno pasa por este pasaje lo que más le impresiona a uno y lo que le duele a uno es que el Señor Jesucristo no había nacido y ya tenía problemas ya estaba ya estaba no hubo un lugar especial no hubo lugar en ninguna parte para el nacer sino que le tocó como lugar una pesebrera o sea ese lugar donde se alimentan los animales entonces nació en un pesebrero alguna vez estando yo en la ciudad de Medellín para un diciembre unos jóvenes hicieron una una obra relativa a este momento a este a este lugar y ellos daban a entender que para todos tenían lugar menos el Señor Jesucristo no había un lugar para nacer pero no es no es el tema digamos en esta noche al cual quiero llegar después de esto quiero que miremos pasémonos al versículo 8 entonces vamos a mirar del versículo 8 al versículo 20 pues yo le he llamado aunque a veces me preocupan con los nombres pero algo así como siete pasos no soy de ese estilo pero como mirar algunas cosas que nos van a enseñar o le van a enseñar a cualquier persona llegar a Cristo mirando esta esta partecita de de Lucas 2 8 al 20 entonces vamos a mirar unos pasos de cómo el hombre puede tener una relación con el Señor entonces los versículos 8 y 9 son los versículos de introducción de este pasaje nos dice nos muestra los personajes y qué es lo que va a acontecer y después comienza a narrar cosa por cosa paso por paso de todo este momento que aconteció versículo 8 dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre un rebaño bueno hermano Bayron hace unos días el viernes último del mes que tocó alabanza tocó la alabanza nos tocó este tema porque él pedía que habláramos del Señor Jesucristo dando como como tema especial el nacimiento del Señor Jesucristo entonces nos tocó el tema de los pastores estaban los pastores guardando velando por las ovejas es lo que nos dice el versículo 8 este este versículo 8 y 9 bueno el 8 nos narra unas personas que son los pastores son como el auditorio de lo que va a acontecer los pastores de Belén eran eran muy reconocidos precisamente por el cuidado que tenían para las ovejas ahora Belén estaba cerca de Jerusalén y es posible que las ovejas que ellos cuidaban fueran las que se usaban para los sacrificios en el templo la Biblia nos narra que David antes de ser rey fue un excelente pastor de ovejas fue un excelente pastor de ovejas y hemos oído que él mismo nos narra que si le tocaba se enfrentaba a osos y a leones con tal de cuidar sus ovejas después de que bueno David como ya lo dije era de Belén luego que David fue rey pues se le reconoció a Belén como la ciudad de David y lo vimos en el versículo 4 lo vamos a ver en el versículo 11 nos dice también la introducción en el versículo 9 dice y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor bueno estoy hablando de ángeles que en estos días no hemos hablado mucho de ángeles nada más esta mañana el hermano me habló de los ángeles cierto yo pensaba que algunos iba a reír y no se rieron el hermano al menos estuvo hablando esta mañana y tocó este pasaje de los ángeles ahora el versículo 9 como les dije lo estoy viendo como introducción nos dice que un ángel del señor se le presenta a estos pastores con con la gloria del señor venía con un resplandor especial algo que podía intimidar algo que producía miedo cierto era como como ver algo que uno comúnmente no va a ver entonces por lógica los pastores tuvieron mucho miedo y es lo que nos narra ahí el versículo 9 tuvieron gran temor y aquí en el versículo 10 y 11 donde quiero empezar con mi primer punto y el primer punto tiene es 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 ver al ángel del señor predicando el evangelio quizás uno podría decir el ángel definitivamente predicó el evangelio cuando usted busca la palabra buenas nuevas como dice ahí en el 10 usted lo busca en el griego y habla de evangelio entonces dice el 10 pero el ángel le dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad había un salvador que es Cristo el señor uno cuando pasa por este pasaje uno queda impactado con estos dos versículos estos dos versículos son el centro de este pasaje el ángel viene trayendo una excelente noticia entonces el ángel primero le dice a los pastores no tengan miedo no estén atemorizados no estén alarmados le tengo la más importante noticia y yo podría decir que privilegiados fueron estos pastores pero no quiere decir nosotros hoy no necesitamos una visión de esas no necesitamos digamos esa luz para tomar una decisión o para decir que somos privilegiados el hermano aquí parado decía debemos predicar el evangelio y esa es la mejor noticia que cualquier hombre puede recibir como una luz como un gran destello como una gran iluminación para la vida de cada uno es necesario que usted hoy conozca el evangelio del señor jesucristo entonces el ángel habla de os doy buenas nuevas entonces y lo que más me impresiona es os doy buenas nuevas de gran gozo las buenas las buenas nuevas nos traduce evangelio la palabra gozo aquí significa alegría en el griego entonces el pueblo de israel esperaba al mesías al libertador por lo tanto esta debía ser una super noticia la más grande noticia esta esta super noticia debería producir en el pueblo judío la más el más grande gozo la más grande alegría y adicionalmente Dios estaba cumpliendo su promesa Dios había prometido un salvador Dios había prometido un libertador y aquí se estaba cumpliendo por eso era la la gran noticia la buena nueva que debía producir gran gozo y la lo que más me gusta es os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y yo diría uff que gran noticia que poderosa noticia estaban dando estaba dando el ángel ahora que necesita el mundo hoy o que necesitaba el mundo de antes en el tiempo en que se aparece el ángel dando la buena noticia y que necesita el mundo hoy que necesita el mundo ahora necesita conocer al verdadero salvador al Señor Jesucristo al prometido por Dios al Mesías que necesita el mundo hoy porque uno uno se pone a ver y a veces a mí me gusta cuando algunos colocan hermano oremos por la salud de fulano porque a uno le preocupa la salud de tal persona que tiene COVID por ejemplo pero a mí me llena cuando alguien dice hermano oremos porque tal persona está enferma oremos por la salvación de esa persona antes de cualquier cosa esa persona necesita conocer a Cristo antes de que nada necesita conocer a Cristo nuestras familias hoy necesitan conocer a Cristo nuestros amigos nuestros compañeros donde quiera que vayamos hay una necesidad de que la gente conozca a Cristo no hay otra razón entonces qué buena noticia 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 de gran gozo ahora hay una hay una cosita aquí que me pensé yo en el en el pueblo judío la Biblia nos dice que a los suyos vino y los suyos no la recibieron entonces uno dice bueno y este contraste que entonces el Señor Jesucristo venía a su pueblo pero yo lo que puedo pensar es que es de gran gozo para el pueblo de Dios y el pueblo de Dios se compone de creyentes si usted en esta mañana en esta perdón en esta noche es un creyente esta es una un día fue una super noticia para usted el Señor Jesucristo en su vida el pueblo de Dios se goza con esta noticia la noticia del Salvador la noticia de que el Salvador vino otros para otros la gran noticia no es nada pero para el pueblo de Dios es la super noticia es la gran noticia aunque esta noticia es para todo el mundo esta es la super noticia para todo el mundo aunque el mundo no la acepte ahora el mundo definitivamente necesita Jesucristo el único Salvador designado por Dios no hay otro no hay otras no hay quien más pueda salvarnos solo el Señor Jesucristo el mundo necesita al Hijo de Dios el mundo necesita al Señor Jesucristo en el único que hay salvación el mundo que piensa el mundo piensa que necesita al gran político o que necesita un gran líder o que necesita un gran mecenas o un gran reformador o un gran hombre con ideas nuevas porque eso es lo que a veces el mundo pide pero están equivocados eso no es lo que el mundo necesita eso no es no es un gran político no es un gran hombre eso no es lo que el mundo necesita Dios que todo lo sabe que hizo el universo que creó al hombre sabe que es lo que el hombre necesita el hombre se le ha pasado desafiando a Dios diciéndole no lo necesitamos a usted necesitamos a fulano o necesitamos a sultano pero lo que el mundo necesita es a Cristo amén cierto amén el mundo necesita a Cristo el mundo necesita al Hijo de Dios hoy más que nunca más que nunca me encanta en este momento que algunos son muy tercos pero algunos están como queriendo mirar al Señor en estos momentos de pandemia de susto de miedo el mundo necesita definitivamente un poderoso salvador y se llama Jesús me encanta ir miremos un momentico lo que pasó con con Simeón Lucas 2 25 en adelante dice aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor mire lo que estaba esperando Simeón y la promesa que Dios le había hecho a este hombre dice y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación el Señor el Señor Jesucristo el bebé que estaba cargando él podía ver a quien la salvación misma la salvación misma por eso hermano decía pero por qué predican tanto el evangelio pues si es lo que necesita el mundo la salvación y la salvación es Jesús mismo no hay otra persona Simeón ve al niño dice he visto la salvación he visto la salvación nosotros los que hemos creído en el Señor no vimos al niño ni vimos al hombre pero hemos visto la salvación por su palabra por el evangelio por el Espíritu Santo que obra en el incrédulo y lo lleva a creer en el Señor Jesucristo entonces el primer punto como ya lo dije es que los perdón que me perdí aquí es que el ángel del Señor predica el evangelio como muchos hombres hoy día están predicando el evangelio muchos hombres uno se asombra de ver hombres que historia de hombres que van a países donde los persiguen donde los matan donde los torturan por causa del evangelio por causa del evangelio pero el ángel predicó el evangelio y nosotros estamos muy aptos para compartir el evangelio un segundo punto está en el versículo 12 dice esto servirá de señal el ángel le dice a los pastores esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre bueno ya sabemos que eso fue lo que pasó que nació en un pesebre que estaba bueno en algunas traducciones no habla de pañales sino de tiras de pañales quizás no habían pañales realmente sino pedazos de tela y con eso envolvieron al Señor Jesucristo pero la señal que el ángel les da a los pastores es que ellos hallarían al niño envuelto en pañales y en un pesebre el segundo punto el que yo quiero tratar es el mundo en Dios perdón Dios le dejó al mundo entero una gran señal y es la cruz ¿quién no sabe de la cruz? ¿quién no sabe del monte Calvario? ¿quién no sabe del sacrificio? es muy raro que una persona no sepa de eso aún los detractores aún los que no creen aún los que se oponen Dios dejó una poderosa señal para el mundo entero y es la cruz en el monte Calvario hoy todos saben de la cruz en la cruz sucedió el más horrendo sacrificio la tortura más horrenda sucedió en la cruz y el que estaba sufriendo llevando esa tortura fue el Señor Jesucristo por salvar la humanidad entonces la más grande señal es lo que pasó en la cruz la cruz no es importante si el Señor Jesucristo no está en ella si fuera una simple cruz ni lo estaría yo nombrando pero la cruz se vuelve importante por la persona que estaba ahí en el sacrificio entregándose por la humanidad aquel niño en el pesebre envuelto con tiras de pañales de tela nació para morir en la cruz y así salvará todo aquel que pone su fe en él él nació para morir un tercer punto es el versículo 13 y 14 dice y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres bueno estos versículos no son fáciles de explicar de pronto para mí soy muy limitado pero algunos piensan que sobre todo esto en la tierra paz y buena voluntad es una promesa futura porque lo que vemos en la Biblia es que en la tierra no habrá paz lo que vemos en la Biblia es que en la tierra no habrá paz pero también vemos en la Biblia que un día va a haber paz cuando el Señor Jesucristo sea el que gobierne sea el que mande y eso lo veremos en el milenio el Señor Jesucristo ahí va a haber paz la paz que Dios quiere para el hombre mientras estemos acá en esta tierra no va a haber paz el el bueno inesperadamente sucede algo maravilloso y es que de repente los pastores pueden ver esta multitud y estas huestes lo que traduce es un ejército un ejército de ángeles que alababan a Dios y además traían un importante mensaje cuál era su alabanza y digamos así rápidamente dividiéndola en dos partes la primera parte decía gloria a Dios en las alturas y esta es una de las cosas más importantes que los hombres debemos tener claro y es que Dios no es humano Dios no es terrenal Dios no está por aquí como nosotros para burlarnos ni para tenerlo como si fuera cualquier cosa como cuando menospreciamos a cualquier ser humano Dios está en las alturas y eso significa que Dios es santo que Dios es perfecto que nosotros necesitamos levantar la mirada hacia el cielo gloria a Dios en las alturas era la alabanza de este ejército de ángeles yo no yo no sé cómo se oiría esta alabanza de un ejército de ángeles alabando al Señor luego el mensaje dice bueno tengo que decir que si estamos hablando que Dios está en los cielos por lo tanto los hombres terrenales somos seres débiles y necesitamos adorar alabar a Dios y sólo el hombre puede alabar adorar a Dios por medio del Señor Jesucristo que murió en la cruz mirando a esa señal allá en el Monte Calvario yo pienso que muchos hombres alaban y creen que alaban y creen que adoran pero sin tener ninguna relación con el Señor y vemos yo pertenezco a un grupo donde de hombres que trabajamos en una empresa y me gusta estar en ese grupo porque predico el Evangelio y un hombre por la mañana puede colocar una oración y algunos le escriben amén pero al ratito escribe una patanería totalmente contraria a la oración algunos creen que por poner una oración adoran alaban pero en realidad todo su esfuerzo es inútil es vano no sirve para nada sólo por medio del Señor Jesucristo sólo teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo yo tengo licencia el permiso el derecho de adorar y de alabar y de exaltar al Señor Jesucristo no hay otra manera definitivamente los seres humanos con urgencia necesitamos conocer a Dios necesitamos adorarlo el hombre necesita urgentemente conocer a Dios y alabarlo y tener una relación con Él y vuelvo y lo repito sólo por medio del Señor Jesucristo como la segunda parte es en la tierra paz ya había dicho de pronto está hablando de ese tiempo futuro del milenio pero no podemos dejar de pensar que este ejército traía un tremendo mensaje este ejército de ángeles imagínense el Señor se digna mandar un ejército para traer un mensaje a la humanidad que estaban transmitiendo le estaban transmitiendo a los pastores este ejército de ángeles le está transmitiendo a los pastores un mensaje especial que Dios quiere para todos los hombres Dios quiere en la tierra paz pero no habrá paz sin embargo Dios le concede al que le cree paz pero con Él hay paz entre Dios y el hombre cuando el hombre cree en el Señor Jesucristo la paz que se vive en la tierra o la paz que debe vivir el hombre cristiano no es esa paz de ausencia de problemas y conflictos porque entonces iría en contra de la palabra el Señor Jesucristo dijo en Juan 16-33 ustedes en mí hallaréis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo o en Romanos 5-1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo de la paz que Dios quiere para nosotros es la que se siente cuando un ser humano pone su fe en el Señor Jesucristo ahí hay paz hay paz con mi Señor hay paz con mi Dios ¿por qué? porque mis pecados se han desaparecido porque mis pecados han sido perdonados porque mis pecados han sido remitidos han sido llevados lejos de mí y ahora tengo paz pero para con Dios es la paz que Dios nos llama Dios le llama justificación la paz de ser justificado es decir declarados no culpables no usted no es culpable porque Jesucristo ha perdonado sus pecados él ha asumido el castigo por los pecados los pecados de nosotros tenían que merecían un castigo pero Dios no nos castigó a nosotros sino a su hijo sino a su hijo esa paz es la paz de saber que no somos enemigos de Dios sino hijos herederos es estar junto a Dios todo el tiempo eso es una paz hermosa y la buena voluntad que también habla ahí nos habla que Dios se complace en los que creen en su hijo se complace en los que tienen paz con él habrá un día en que habrá una total complacencia para Dios de los creyentes cuarto punto y es el versículo 15 y es uno de los que más me gustan miren el versículo 15 sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado y aquí lo que podemos ver es lo primero que vimos es que los ángeles traen un mensaje predican el evangelio lo segundo que vimos es la señal que el Señor ha dejado al mundo entero lo tercero es lo que Dios quiere para el hombre lo que el hombre debía hacer pero esto cuarto es lo que corresponde a nosotros al hombre los pastores tomaron una decisión y ese es mi cuarto punto tomar la decisión hoy es necesario que si alguno de los que está aquí o los que está oyendo no tiene una relación con Cristo hoy tome la decisión los pastores los ángeles se van a su casa al cielo y los pastores pues no ellos no quedaron pues totalmente asustados o aturdidos con lo que habían visto sino que ellos se fueron a Belén digamos que como a comprobar lo que se les había manifestado se fueron a ver si era verdad el ser humano debe tomar la decisión más importante de su vida y es creer en el Señor Jesucristo esa es la decisión más importante que el ser humano debe tomar hoy y es creer en el Señor Jesucristo un quinto punto está en el versículo 16 dice vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre entonces el quinto punto yo le llamaría vaya corriendo a Jesús corra a Jesús apresúrese no sabe qué va a pasar mañana no sabemos hace poquito estamos todavía con el dolor de un hombre que veíamos y que ya no lo podemos ver como ha pasado con tantas personas entonces los pastores pudieron comprobar lo que se les había anunciado ahora usted necesita correr urgentemente hacia la cruz hacia el Señor Jesucristo usted podrá comprobar el nuevo nacimiento la vida nueva usted podrá comprobar cuán maravillosos creen el Señor Jesucristo usted podrá en la cruz contemplarle ahí y verle y saber que él murió a causa de sus pecados usted podrá comprobar cuán bueno es Dios usted podrá comprobar cómo es la vida eterna usted podrá disfrutar de una perpetua relación con Dios a través del Señor Jesucristo usted puede ir tome la decisión vaya corriendo a Jesús y compruebe que lo que Dios promete en su palabra es real es verdadero él salva él promete salvación y él quiere que usted sea salvo vaya y compruébelo punto 6 versículo 17 18 dice y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de que los de lo que los pastores les decían y este es este es un momento especial cualquiera que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo que comprueba lo que el predicador le enseña lo que el evangelio le dice pues por lógica va a querer dar testimonio del Señor Jesucristo y he conocido de muchos el el hermano Bayron cada rato me recuerda la conversión mía el 24 de septiembre del año 2001 y de verdad que lo que uno más quiere hacer después de eso es hablar de Cristo a uno le provoca coger a los amigos de uno y cogerlos del cuello a la fuerza para que crean en Cristo para que no se pierdan un minuto más fuera de la mano del Señor si usted toma la decisión de ir corriendo al encuentro con el Señor Jesucristo si su fe es genuina de seguro usted después de comprobar todo lo que el Señor hace en la vida del hombre que le cree dará un tremendo testimonio de él querrá hablar de él querrá que otros conozcan al Salvador del ser humano el Señor Jesucristo uno uno puede ver grandes testimonios primero en la Biblia y segundo de hombres que no están escritos en la Biblia que han dedicado su vida a llevar el mensaje el Evangelio con gozo a pesar de las persecuciones a pesar del rechazo pero se la pasan dando testimonio yo espero que usted hoy después de ir a Jesús salga a contarle a todos sus amigos a toda su familia lo que se siente en realidad cuando uno es un hombre de Dios cuando uno le cree a Jesús el séptimo punto me salto el 19 paso al 20 y si volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho el encuentro con el Señor Jesucristo les llevará a la verdadera alabanza y a la verdadera adoración los ángeles y el ejército de ángeles del versículo 13 alababan a Dios y los pastores lo pudieron ver imagínense los ángeles vienen y le dan testimonio al hombre de lo que realmente el hombre debía ser de lo que el hombre debe ser como volvieron los pastores a sus labores como volvieron los pastores a sus rebaños la palabra nos dice glorificando y alabando a Dios glorificar alabar adorar a Dios solo será válido solo será sincero genuino cuando el hombre pone su fe en el Señor Jesucristo no hay otra forma en el mundo nosotros antes antes de ser cristianos éramos religiosos muchos y hoy vamos a encontrar un montón de personas que son religiosas pero que en realidad su adoración su alabanza su glorificación no es válida delante del Señor no es genuina delante del Señor por una razón porque no han tenido el encuentro no se han chocado con el Señor Jesucristo no lo han contemplado en la cruz los pastores se encontraron de frente con el Señor Jesucristo en su nacimiento hoy usted debe tener ese encuentro con el Señor Jesucristo pero crucificado crucificado ese niño que nació los pastores lo vieron hoy usted lo va a ver pero crucificado que es lo que va a transformar su vida lo que va a cambiar su vida Cristo crucificado me propuse no saber ninguna cosa entre vosotros dijo el apóstol Pablo sino a Cristo y a este crucificado usted hoy debe tener un encuentro con aquel que murió en la cruz con el Cristo crucificado usted hoy debe tener un encuentro con aquel que caminó al monte Calvario cargando una cruz que era nuestra pero él la hizo suya esa cruz de pecado nuestro él la hizo suya él la tomó se adueñó de ella y fue al monte Calvario a morir y allí por causa de esa cruz pagar por nuestros pecados un encuentro con aquel que fue en nuestro lugar a la cruz y canceló la deuda de nuestro pecado y es necesario que usted tenga un encuentro con él hoy es un día especial para que usted tenga paz para con Dios y como los pastores pueda alabar glorificar y adorar a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo su alabanza su adoración sería inútil amado Dios te alabamos te glorificamos en esta noche gracias por esta palabra maravillosa este momento en que nace el Señor Jesucristo en un pesebre este momento en que los pastores tienen este encuentro con el ángel del Señor y luego con estas huestes celestiales gracias Señor por toda esta enseñanza que hay allí Padre uno puede ver el Evangelio puro puede ver la señal el Señor Jesucristo en la cruz puede ver lo que tú quieres para la humanidad podemos ver Padre que el hombre tiene que tomar una decisión podemos ver que el hombre debe ir corriendo a los brazos amorosos del Señor Jesucristo y comprobar quien de verdad es él y Padre al final va a ser un hombre de Dios un hombre de testimonio un hombre que pueda anunciar las buenas nuevas de salvación a otros Padre nos encomendamos a ti y rogamos por la salvación de muchas almas como decía nuestro hermano ahora aquí parado necesitamos compartir el Evangelio en el nombre del Señor Jesús dejamos todo en tus manos oh Dios amén un saludo un saludo